El acuerdo plenario del pasado jueves, el pasado día 10, según el cual se aprobaba el nuevo convenio, se va a aprobar, se va a firmar en breve el nuevo convenio para la rehabilitación del Palacio Municipal. Por fin, después del parón que se ha estado produciendo durante todos estos años, desde 2004 que se firmó el primer borrador, parece ser que esta situación se va a desbloquear, o casi con toda seguridad podemos decir que esta situación se va a desbloquear. Y mediante la firma del nuevo convenio podemos esperar que para finales de este año o principios del 2015, en enero de 2015, se pueda iniciar la obra de rehabilitación del Palacio Municipal. Como se decía en el pleno del pasado jueves, el nuevo convenio establece una primera fase que ha de realizarse, según establece este convenio, durante el año 2015, una primera fase con una dotación de 1.600.000 euros en total, algo más, de los cuales el 20%, es decir, 334.000 euros corresponde a asignación municipal, ya que el convenio, incluso desde su origen, este convenio establecía que la Consejería de Fomento y Vivienda tenía que aportar un 80% y el Ayuntamiento un 20% de la obra. Por tanto, esas cantidades son las que 1.600.000 en total, de los cuales 334.000 euros corresponden a la aportación municipal, que se debe consignar para el próximo presupuesto de 2015, según establece el convenio. Pues con estas cantidades se ha afrontado durante el próximo año la primera fase de rehabilitación, que supondrá la consolidación y impedir que el Ayuntamiento, que el edificio municipal pueda acabar derrumbándose. Eso sí, hay un fleco, hay un fleco que ya se comentaba en el pleno, pero que no debe haber ningún problema, según el cual debe aparecer, antes de la firma del convenio, el compromiso formal de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Fomento y Vivienda, de que se va a realizar esa segunda fase, que, como saben todos ustedes, es una consignación que depende de los fondos FEDER, de fondos europeos, pero que sí podemos informar de que hay un compromiso de la Junta de Andalucía de que en la consignación de los próximos fondos FEDER habrá una partida para, por fin, acabar con la rehabilitación del Palacio Consistente. Bien, para nosotros una gran satisfacción, hemos tenido una lucha importante con esto, hace ya 11 años que se abandonó el edificio del Palacio Municipal para irse a las instalaciones de Lan Cortés y otras que hay en la ciudad donde están las dependencias municipales. Entendemos que esta es una obra emblemática para Linares, puesto que el Palacio Municipal representa la soberanía ciudadana, la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas de Linares, y que es bastante lamentable que durante todo este tiempo hayamos estado viendo cómo se deteriora el edificio y haya estado abandonado y no haya podido hacer uso del mismo en el cual reside, como digo, la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Por tanto, este desbloqueo, por fin, y este compromiso de la Junta de Andalucía, y esta firma que esperamos que se haga en los próximos días, significa el inicio, por fin, de esta rehabilitación tan importante como decimos para nosotros. Pero también yo quería decir algunas cosas, ¿no?, porque a este respecto decir que esta consejería, como ustedes saben, desde las últimas elecciones autonómicas está dirigida por Izquierda Unida, se va viendo cómo realmente los compromisos que esta consejería tiene adquiridos con Linares se van cumpliendo. Ahora estamos hablando de la rehabilitación del Palacio Municipal, pero estamos viendo cómo se está produciendo por parte también de la empresa municipal Abra, que depende directamente de esta consejería, la rehabilitación de las viviendas de Arrayanes, que correspondían, que pertenecen a la agencia, a Abra, a esta empresa municipal. Hemos visto cómo finalmente se ha abierto, se ha terminado, se ha abierto el vial de la vivienda, la famosa vivienda de la paz, y se va a proceder en breve, muy breve también, en muy breve tiempo, pocos días, a la adjudicación de las primeras viviendas. Y, por tanto, vemos cómo los compromisos que tiene esta consejería con Linares se están cumpliendo. Es cierto que quedan cosas que hacer, queda presión que ejercer, queda también, por ejemplo, el ramal de Badoyano, que esperamos también que en breve se le pueda dar una respuesta a esta cuestión, pero lo que sí podemos decir es que el compromiso de Izquierda Unida con esta ciudad se está viendo, se está viendo palmariamente, se está viendo cómo a través de la gestión de la misma en la consejería de Fomento y Vivienda vemos cómo se cumplen con estos compromisos. Y, bueno, yo en principio, esto es lo que quería decir, insistir en que la obra esperamos que para primeros de año esté ya funcionando y que durante tal y como meterse el convenio, aunque es posible que se produzca algún retraso si lo exigen las circunstancias de la obra, pero que durante el año 2015 pueda estar finalizada esta primera fase de rehabilitación del ayuntamiento. ¡Gracias!